Buenos días al excelente público, los honorables jueces, a los padres de familia y a todos los aquí presentes. Honrando la tradición occidental del prólogo, estamos aquí el día de hoy para introducir brevemente a los dos personajes simbólicos de la obra para garantizar que todo el público la comprenda, la aprecia y la disfrute desde el principio hasta el final. Cecilia representa la ideal de la revolución del 2016 y Celia representa la ideal de la revolución de 1950. La similitud de los nombres es adrede, pues ambos representan que fueron caídas del cielo, como quien piensa que una revolución cayó por arte divina para salvar a un pueblo. En ese sentido vamos a repetir los nombres para tratar confusiones. Celia, 1950. Cecilia, 2010. Ahora, el tono de la obra va dirigido hacia el existencialismo y tiene matices filosóficos occidentales fundamentados en múltiples filósofos cubanos de antes y después de la revolución. En ese sentido, el existencialismo va a ser la esencia de la obra. Vale la pena existir, ser o no ser. Pero sobre todo, ¿qué soy yo? ¿Y qué represento yo? Y eso es lo que tiene que tener presente la audiencia a través de la obra. Porque más importante es lo que decían ustedes poniéndose en los zapatos del personaje principal que lo que decida él. Y eso es lo que los va a marcar hoy para llevar a cabo mejores decisiones en el futuro. Ahora los dejo con Amanda Barbosa, que va a hacer una breve reseña sobre la escenografía con el mismo propósito que mi propio. Este año, como han notado, tenemos una propuesta diferente para el escenario. Primero que todo, usamos madera que son tres tipos, madera reciclada, madera cultivada como madera de pino y tarimas de madera. Las tarimas son un residuo industrial mundial, el cual conforma la mayoría del escenario. Las personas de bajos recursos suelen utilizarla mucho y esto simboliza el empobrecimiento del pueblo cubano. El color representa el espíritu, el calor y la alegría de la cultura cubana. Las tarimas y las maderas sin pintar representan gran parte de los edificios de La Habana que han sido consumidos por el clima. Y los círculos simbolizan el balance y el equilibrio entre el régimen y el pueblo cubano. Gracias. Gracias, caballeros. Esto es Cuba Generación 2018. Muchas gracias.